Jorge Doros Sánchez, el refresco, la pelota sí, pero el refresco no. Muy bien, bueno, Memo Ochoa platicó en exclusiva con ESPN, habló de que considera que México es favorito ante Estados Unidos y también dio su opinión sobre aquellos jugadores que decidieron no participar con la selección en esta Copa Oro. Lo escuchamos al volver a los capítulos. Muchas gracias, Ángel. Bueno, Héctor Herrera ya fue presentado por el Atlético de Madrid. El jugador mexicano habló y defendió su decisión de no presentarse con la selección nacional. Lo vemos al volver. C'est Rebeca Alanda y esto es SportsCenter Ahora. Real Madrid y Sevilla llegaron a un acuerdo de formación. Esto fue SportsCenter Ahora. Gracias, Ángel. Las finales de la Copa América y Copa Oro ya están listas y estarán más que interesantes. Entra en este momento a caliente.mx, registra tu cuenta y recibe 400 pesos gratis para que le apuestes a tu equipo favorito. Aprovecha los 400 pesos y haz tu apuesta para las finales de las Copas de Verano. Te mostramos nuestros favoritos. Arrancamos este sábado con la Copa América, donde Argentina y Chile salen a la pelea por el tercer puesto. Partido que creemos que los albicelestes serán los ganadores. El domingo Brasil tiene una cita con Perú, equipo que se convirtió en el caballo negro de la competencia y que manejó de manera galante a la roja en semifinales. Aún así nos quedamos con los anfitriones, pues este ha mostrado un cuadro ordenado, contundente y sin piedad. Ya en la noche la Copa Oro ofrece una final con mucha historia y rencores, pues una vez más habrá clásico con CACAF. México y Estados Unidos se verán la cara por sexta ocasión en disputa por la corona. Partido cerrado, pero nos vamos con la verde, que lleva una racha casi perfecta en lo que va del torneo. Si te gusta esta combinación, mete tus 400 pesos y podrías ganar hasta 1998. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vuelvo contigo Ángel a la mesa de los capitanes. Muy bien, José Ramón, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, todos ustedes que nos acompañan. Y bueno, ya escuchamos la opinión de los capitanes acerca del penal que ayer se cobró en el partido entre México y Haití. Nosotros les preguntamos a ustedes para que participen con nosotros. En Copa América también hubo algo de polémica. Brasil pasa a la final sobre Argentina ganando 2 a 0. Pero Messi dio fuertes declaraciones. ¿Fue afectada la albiceleste entonces por el arbitraje? Bueno, México y Brasil ya aseguraron sus respectivas finales. México, por supuesto, espera el ganador entre Estados Unidos y Jamaica. Y Brasil, el ganador entre Chile o Perú. Así que esas finales ustedes las podrán ver por las pantallas de ESPN. La Copa Oro y la Copa América en las pantallas de ESPN 2. Con todo esto, también cambiando un poco el tema, Paola Pliego, esgrimista mexicana, ya no representará más a México deportivamente. Después de que la esgrimista dijera que los directivos mexicanos obstaculizaron su carrera, ahora representará a Uzbekistán. Como bien mencionaste hace ratito, José Ramón, nosotros lo platicamos al volver a los capitanes. Soy Rebecca Alanda y esto es SportsCenter Ahora. Hasta aquí la información. Esto fue SportsCenter Ahora.